Queridas amigas, hoy 8 de marzo recordamos un año más del Día Internacional de la Mujer, fecha en que destacamos el trascendental rol que hemos cumplido históricamente en la sociedad en los avances alcanzados como género en este tiempo y los desafíos futuros. Es por ello que como municipio hemos querido en esta instancia convocar a las viñamarinas que han sido las ganadoras del certamen Mujer destacada en los años 2018, 2019 y 2020 como una forma de subrayar el trabajo activo y el aporte de cada una de estas grandes mujeres los que se vieron reflejados en sus galardones. Conmemoramos este día en un concepto internacional marcado por la pandemia, por el coronavirus, la cual ha dañado fuertemente la economía tanto nacional como mundial y en el que cada día vemos cómo las mujeres han sabido enfrentar lo difícil que ha sido este año, que fue el año 2020. En esta jornada espero generar un espacio para reflexionar en torno al rol que nos ha tocado enfrentar en los distintos ámbitos de la vida y cómo ha sido asumir el gran desafío de los tiempos actuales. ¡Qué pucha que han sido difíciles! ¡Cómo nos ha cambiado todo! Pero bueno, nosotros somos capaces de soportar eso y mucho más. Les comparto mi respeto y agradecimiento por representar con tanta excelencia a la mujer viñamarina que tiene que conciliar los deberes de ser madre, jefa de hogar y trabajadora. Son una verdadera inspiración para luchar cada día por iniciativas que beneficien a todas las mujeres de esta ciudad. Queridas amigas, reitero mi reconocimiento y las invito a que juntas continuemos contribuyendo a que Viña del Mar sea una mejor ciudad con el aporte que todas entregamos a esta sociedad. Me parece muy bien. Bueno, yo quisiera esta mañana, junto con el agrado de verdad de verla, darles la palabra para que ustedes den alguna impresión de lo que ha sido la pandemia, cómo han pasado este año, qué es lo que ha sido. En realidad hay poco bueno, pero algo puede ser, o qué más tenemos que hacer, cómo ha estado el tema de la vacunación, cómo ha funcionado todo. Me interesa mucho darles la palabra a ustedes para escucharlas, para saber de verdad cómo... Por último, quiero saber cómo están. A ver, Alejandra, muy bien. Bueno, yo quiero agradecer esta instancia. Me encanta ver a tanta mujer empoderada por distintas causas y en distintos rubros. Le encuentro una instancia que creo que llena de energía, así que agradezco la oportunidad. Yo, en nombre, bueno, represento a la Universidad Andrés Bello, pero el reconocimiento que se nos dio en esa oportunidad fue por el trabajo de las personas con discapacidad. Y en relación a la pregunta de cómo ha sido el año, la verdad es que siento que, en nuestro caso, la universidad tuvo que seguir funcionando y las personas con discapacidad tuvieron un desafío tremendo de subirse a este carro de la virtualidad y han sido nuestros maestros durante todo el año porque lo lograron de manera increíble. Así que creo que hemos seguido avanzando nosotros en temas de educación y de formación y entrega de herramientas para las personas con discapacidad y que se puedan transformar en un buen aporte a la sociedad. Y en relación a la pregunta de la vacunación, yo solo tengo felicitaciones para la región y para el municipio. Yo ya me vacuné por estar relacionada con el tema de educación. Y un orden y una organización, yo me vacuné por Sausalito y quedé impactada del nivel de organización. Así que solo felicitaciones en ese sentido. Y agradecer de estar en una comuna que ha funcionado todo tan bien. La verdad es que, no sé si es la realidad de otros municipios, digamos, pero por lo menos aquí para mí fue un orgullo que lo he compartido no solamente con mis cercanos, sino que lo he compartido para afuera de Chile para que vean cómo están funcionando las cosas aquí. Así que solo tengo palabras de agradecimiento en este día que es tan especial. Así que eso era mi comentario. Patricia. Yo sé que el cartelito dice Alex, me pillaron que el notebook... Pero yo inmediatamente te asocié, así que no eres problema. Lo que pasa es que estoy yo en zona rural, estoy aquí en la región de Los Ríos, cerca de Futrono, en mi casa de campo donde he estado ya dos meses, por diversas razones, pero regresaré en estos días. Y me tocó vacunarme acá y en realidad el proceso de vacunación fue excelente. Destaco que la mayoría de las personas vacunadas son mujeres. El grado de conciencia que creo que tenemos nosotras es mayor o el grado de temor, no lo sé, pero según las estadísticas somos más en Chile las que nos hemos vacunado que los que se han vacunado. No todo ha sido feliz, Virginia, para mí fue un año muy duro el año pasado. En marzo, abril ya dejé de visitar a mi madre. En este día es bueno recordar siempre a las madres, porque en el hogar donde ella estaba, debido a que tenía una dependencia severa, no caminaba, etcétera, se prohibieron las visitas, como era lógico, y fue un hogar modelo hasta que cinco meses después entró el coronavirus al hogar. Me cuesta mucho decirlo porque cuando uno tiene una madre añosa lo único que tiene es que agradecer que haya tenido una madre por tanto tiempo, habiendo madres que se han ido muy tempranamente y han dejado hijas pequeñas, que no era el caso. Pero la soledad de la partida es tremenda, o sea, no haber podido tomarle la mano, no haber podido estar con ella, y aquí está el rol siempre de la hija con la madre y de la madre con la hija, esta unión que hay tan fuerte entre estas dos mujeres en la vida. Bueno, no soy la única, yo comparto un dolor universal, que es el dolor de la pérdida por el COVID. Pero hay que superarlo, hay que seguir en otros aspectos de mi vida, he tenido una actividad normal, y bueno, más adelante, después de este desahogo que he tenido, que me agrada tenerlo porque las mujeres somos emocionales, somos emoción, y porque el sentimiento, no hay que esconderlo, es un sentimiento que yo, como he dicho, comparto con la humanidad, porque son demasiadas las personas que han sufrido lo que yo he sufrido, o más. Y más adelante me gustaría hablar del papel de la prensa en el tema de la mujer, que creo que, Virginia, ese es también el espíritu de este taller de conversación. Por supuesto, te escuchamos, te escuchamos. Ah, pero al tiro si esto no, porque hay muchas personas que tienen que hablar. Ah, bueno, ya, pero en todo caso, Patricia, te tocó duro el año, te tocó duro. De verdad, eso es algo que ninguna de nosotros quisiéramos sufrirlo, porque es algo que nunca uno puede dejar el cariño por una madre, es algo que es inigualable a nada, a nada. Y de verdad, qué triste te tocó, como no pudiste estar con ella, no pudiste verla, no pudiste decir por última vez que la querías mucho. Y eso yo creo que, qué bueno que este espacio te sirvió para desahogarte un poco, porque muchas veces, yo siempre digo, uno cuando puede decir las cosas, se desahoga, es un alivio. Así que me alegro, Patricia, siento mucho lo que pasaste ese año, lamento no haberlo sabido, pero bueno, espero que te haga muy bien ese sector donde estás, que es muy lindo. Yo conocí Paiyaco, que creo que está por ahí cerca. Sí, muy cerca. Muy cerca. Es todo muy verde, es maravilloso. Aquí estoy feliz, en realidad, y soy muy jardinera. Yo creo que muchas mujeres somos muy jardineras, así que... Claro, disfrútelo, y seguramente eso te va a dar una inspiración tremenda, tú que eres una tremenda periodista, para que escribas como tú muy bien lo sabes hacer. Así que, un gusto de haberte visto, Patricia. Muchas gracias. Ofrezco la palabra. ¿Quién más? Nadie más. Ya, Nerina. Muy bien. Por aquí, bueno, mi nombre es Nerina Paz, yo soy de la Ceremi de Vivienda, y este premio o distinción tiene que ver con mi calidad de funcionaria pública, y que creo que en pandemia como que fue clave el tema de los funcionarios públicos en el sentido de estar siempre presente y seguir presente donde todos nos necesitan. Yo creo que nosotros como Ministerio de Vivienda, y en particular, a mí me toca dirigir un equipo de 30 personas que nos tuvimos que adaptar rápidamente a poder seguir funcionando con todas las incertidumbres, con todas las angustias, con todas las preocupaciones naturales, personales, pero que había que ponerlas al servicio de que habían otros que estaban más complicados todavía. Así que yo creo que se hizo un esfuerzo importante, hubo harta, como que nació ese espíritu del funcionario público, estar presente, de colaborar, de conectarse, de buscar la forma de andar detrás del internet por donde hubiera mejor señal, que fue una cosa también bien caótica al principio, de tener las implementaciones para poder seguir operando, y en particular porque nosotros además somos un ministerio que generamos mucha inversión, entonces eso también no podía parar. Entonces era una cosa como, al menos a mí, que me angustiaba, porque yo decía, todo esto es distinto, pero tenemos que seguir funcionando igual, y tenemos que hacer los llamados a los distintos programas igual, era como que todo está pasando, pero nada está pasando, entonces había que seguir y seguir, y yo creo que ese fue un proceso bien complejo, desde la perspectiva de tomar conciencia de que, si bien es cierto, teníamos que cuidarnos, pero también éramos responsables por otros. Ahí, en esa línea, seguimos y seguimos, y yo creo que nunca pensamos que íbamos a estar todavía en esto, pero bueno, hay que seguir funcionando en términos personales, creo que he tenido bastantes regalías respecto a cómo seguir adelante el tema, conciliando lo familiar con lo laboral, creo que he podido hacerlo, y me siento privilegiada respecto a eso, porque sé que varios están bastante complicados, con niños pequeños, de repente, no solo por COVID, de otras enfermedades que son complejas, por lo tanto, ha sido absolutamente un tema de full aprendizaje. Entre medio, solo quiero chochear que el año pasado me distinguieron con un programa que tiene el registro, el servicio civil de un programa que es de Red de Mujeres Líderes del Estado, donde fui seleccionada entre 50 mujeres a nivel nacional, y quiero compartirlo con ustedes, porque creo que en la medida en que nos reconocen a una, nos reconocen a todas. Entonces, por eso lo comparto con ustedes, es un programa muy bonito que tiene que ver con que las mujeres somos muy, hacemos muy pocas redes, ¿ya? Entonces, este programa lo que pretende es que nosotros pasemos a ser parte de esta red y podamos entre nosotras ayudarnos en los distintos ámbitos. Son mujeres del Estado, profesionales del Estado, que tienen algunas componentes de liderazgo, y el programa consiste en que nos asignan una mentora en forma particular que nos ayuda a potenciar nuestra condición de liderazgo. Y es súper interesante, porque en realidad se comparten distintos modos de cómo trabajamos el liderazgo en nuestros distintos campos de acción, y también cómo nos vemos de repente con algunas trabas o complejidades de poder abordarlo. Entonces, fue súper interesante. A mí me tocó una mentora que era una abogada, experta en litigaciones del mundo privado, entonces además fue mucho más, fue absolutamente distinto. Yo soy arquitecto, así que eran como dos mundos opuestos, pero súper interesante. Se los quería contar porque, aparte de ser una chochera, creo que es una tremenda iniciativa que tiene el servicio civil de poder mirarnos entre nosotras. Así que, eso por un lado. Y por otro lado, también en el tema de la vacunación, yo vivo muy cerca de Sausalito, acá en Siete Norte, y una de las cosas que, primero, efectivamente ha sido como bien ejemplar y muy bien llevado al tema de la vacunación, pero lo que más me emocionó los primeros días, y emocionó de verdad, era esa disciplina de los adultos mayores de ir a vacunarse. O sea, subían y subían personas, aparte de los autos, gente caminando, muy responsablemente con su compromiso del día que le tocaba. O sea, yo creo que me volvió como esa imagen de país que tenemos de ser responsables respecto a los programas públicos que se nos presentan. O sea, el tema de salud, yo siempre recuerdo el tema del cólera, que nosotros como país, no sé, en tres días, en cinco días lo cortamos, porque somos disciplinados. Que gana de que se nos presentan de acuerdo para poder construir algo mejor. Solo quería comentarles eso, y agradezco infinitamente este espacio que produce la tía Coti. Linda, sí me gusta que me digan, me encanta. Sí, te felicito Nerina, y de verdad me alegro mucho, nos supimos de este premio tan merecido, de verdad, tan merecido, porque tú eres una persona, a mí me ha tocado mucho trabajar contigo, y estás tan capacitada, así que no sé cómo vas a quedar ahora, si encima con este premio va a ser mucho mejor, y de verdad yo te deseo mucho éxito, como siempre lo has tenido Nerina, y muchas gracias por todas las veces que nos has apoyado, y nos has ayudado como municipio. Muchas gracias por las palabras. Felicitaciones Nerina. Gracias. Muy bien. ¿Quién más quiere contarnos algo? ¿Estamos sabiendo de todo lo que han hecho? ¿Han sido premiadas? Acá me gustaría... A ver la Paula. Ya Paula. Chao. Mira, mi nombre es Paula Fuentes, yo fui una de las ganadoras por emprendimiento, yo tengo una empresa que nos dedicamos a generar espacios accesibles para personas con discapacidad, y la verdad es que el año pasado nosotros somos nuevitos, llevamos recién, vamos a cumplir dos años como empresa, pero estamos muy ligados a todo lo que son las personas, los cuidadores, y todos, entre comillas, que sufrieron tanto durante este año, porque si bien es cierto, los cuidadores están acostumbrados a estar en su casa cuidando, la red de apoyo se empezó a achicar, porque por esto de la pandemia no podían generar tanto espacio de apoyo con otras personas, no sé si se entiende. Entonces, fue un año bastante difícil para las personas con discapacidad, y sobre todo para los cuidadores. Gracias a Dios vamos saliendo adelante, con respecto a las vacunas, la mayoría de las personas se han podido vacunar, y ha sido maravilloso, yo también, gracias a Dios me pude vacunar hace un rato, también por ser educadora, porque soy profesora además, y la verdad es que felicitarlos todo lo que se ha hecho, todas las instancias que hubieron para que la vacuna, para que todo el proceso haya sido tan expedito. Así que eso, más que nada, hablarles un poco, contarles un poco de mi experiencia con respecto a la discapacidad, y a los emprendimientos, que también se vieron bastante afectados durante el año, pero a poco vamos saliendo. Muy bien, Paula, te felicito, la verdad que es muy importante lo que ustedes han hecho, y no hay que bajar los brazos, al contrario, hay que seguir con más fuerza, porque yo creo que mientras la mente trabaje positivamente, las cosas se van despejando, así que sigue adelante, y nosotros en lo que podamos como municipalidad, siempre vamos a estar listas, para apoyar Paula. Felicitaciones. Muchas gracias, muchas gracias. Muy bien, ¿quién más quiere contarnos algo? Ya, la Janet, ya Janet Maritano, muy bien. Hola, muy buen día, ante todo, muchas gracias por esta convocatoria, siempre como decían, es agradable ver mujeres empoderadas, mujeres luchando, y empujando desde sus propias veredas, los intereses que nos convocan a todas, que finalmente es que las mujeres podamos integrarnos, que las mujeres podamos realmente tener mejores condiciones en aquello que nos desarrollamos, y que podamos ser felices haciendo lo que hacemos, porque no hay nada peor que pasarlo mal en la pega, porque inevitablemente uno lleva ese malestar a su casa, y uno quiere que en la casa las cosas estén bien, y desafortunadamente lo laboral a las mujeres sí nos afecta mucho en la parte anímica cuando se trata de nuestros hogares, y en el luchar permanente. Yo soy empresaria, entonces tengo una visión diferente, por decirlo de alguna manera, a nosotros nos ha tocado luchar con el tema de la ley de protección del empleo, con el tema de las cuarentenas, con el no poder trabajar, con que mis clientes tenían su oficina cerrada, con el ver mis ingresos disminuidos en un 80%, y tener que pensar en cómo diablos pago los sueldos, el leasing, los gastos, todo, y todo en 15 días se te viene mundo abajo, esa es la verdad de las cosas, esa fue nuestra realidad. Ahora, también es cierto que logramos cerrar filas con gente que sí nos apoyó, con otras mujeres empresarias que eran clientes nuestras, y el Estado sí, sí respondió para nosotros, fue una solución la ley de protección del empleo, y sí avanzamos con eso, y sí logramos que inclusive, como usted decía al principio, ¿habrá dejado algo bueno todo esto? La verdad es que parece curioso, pero sí tengo, nosotros tenemos nuestra mayoría, el 70% de nuestros empleados son mujeres, y es muy curioso, porque a la larga, después de todo, todas decían, pude estar más tiempo con mis hijos, pude apoyarlo, aunque sea, con el tema de las tareas, muchas de ellas me decían, qué bueno jefa que usted, nos tiene notebook a todos, porque con ese notebook mi hijo asistía a clases, qué bueno que teníamos internet, porque nosotros sí le entregamos a todos nuestros trabajadores celular, y el que no tenía, le entregamos por razón de la pandemia, porque así le aseguramos internet a todos, y era un internet de alto nivel, digamos, para que pudieran tener sus hijos, y ellos también, entonces, esa fue nuestra forma de apoyarlos, o sea, si a algo nos dejamos de pagar, fue el internet, para que todo el mundo tuviese su cuenta de teléfono, internet, porque era una forma de, de darles también un espacio, porque creo que eso fue lo que nosotros en ese minuto podíamos hacer, ahora, como todos dicen, o sea, hay cosas buenas, cosas más difíciles, cosas más complicadas, a nosotros nos han pasado cosas muy divertidas, porque ya a esta altura nos reímos, cuando estábamos con todo este tema de la pandemia, nuestra gente se acogió a la protección del empleo, para de alguna manera liberar, porque no teníamos con qué pagarle los sueldos, pero sí nos preocupamos pagar las cotizaciones y todo, y en algún minuto sí tuvimos algo de ingreso, no nos daba para los sueldos, pero dijimos, ya esta plata, oye, así lo hicimos, la tomamos y la repartimos, la dividimos entre todos los que, y les dimos bonos, cajas, lo que fuera para ayudar, lo más divertido es que ahora mi contador me dice, que todo eso es gasto rechazado, que todo el apoyo que le dimos a nuestros trabajadores, no se puede descontar de impuestos, entonces además de lo que gastamos en todo eso, el 40% también va a impuestos, tenemos que pagar un 40% de tasa de impuestos, por esas ayudas que dimos a todos nuestros trabajadores, entonces tú ahí dices, hay un contrasentido, se entiende y todo, pero debería haber, debería haber las formas, entonces no siempre el Estado responde, o los instrumentos del Estado responden, de acuerdo a las criticidades, entonces tú dices, un empresario trata de apoyar, trata de ayudar, una pyme, si nosotros no somos una gran empresa, y tenemos, las transferencias eran ayuda COVID, caja COVID, qué sé yo, alimentos COVID, porque no podíamos, si me dice, pero nada de eso usted lo puede, ni declarar como gasto, ni nada, así que, se considera retiro de utilidades, y por lo tanto usted tiene que pagar un 40% sobre eso, bueno, ya lo asumimos ya, pues es lo que hay, pero, pero te da pena, por decirlo de alguna manera, que, así como nosotros tiene que haberle pasado a mucho otro empresario, y a mucha otra gente, pero ahí es cuando tú dices, como sociedad, como instituciones, no siempre reaccionamos de la forma oportuna, ahora, nuestro gran resumen de esto, es que, si resistimos esto, resistimos cualquier cosa, yo, a mí me tocó, nosotros estábamos recién empezando nuestra empresa, llevábamos un año, y nos tocó el terremoto del 2010, y fue horrible, horrible, porque realmente tuve muchos clientes, que literalmente se les cayeron sus negocios, y nosotros no teníamos cómo trabajar, entonces, pensamos que eso era lo peor que nos había pasado, no, esta pandemia es lo peor definitivamente, y seguimos adelante, y nuestra gente sigue contenta trabajando, han aportado, se han sumado, hoy han aportado hasta con ideas de cómo hacerlo, en fin, y el día que dijimos, ¿saben qué? Vamos a volver, estaban todos contentos, todos llegaron con ideas, y es más, te voy a decir, típico de mujeres, prácticamente todas llegaron, o con flores, o con plantas, para avivar la oficina de nuevo, porque había estado cerrada ocho meses, y eso nos define, o sea, buscamos la vida, en lo que sea, en una flor, en una planta, en nuestras ideas, en tomarnos un café, en un jarro que no sea blanco, o con flores, o con un dibujo, pero eso somos, entonces, nosotros trabajamos en un ámbito que es súper serio, trabajamos las certificaciones, pero, al interior de nuestra oficina, procuramos que sea lo más alegre posible, y creo que ese es el sello, enfrentar las dificultades, y tratar de poner la mejor cara, porque yo insisto, esa cara es la que nos llevamos para nuestra casa, y nuestros hijos merecen una buena cara, esa es la verdad. Muy bien, Janet, te felicito, la verdad, te felicito por ese espíritu, como buena emprendedora, de verdad, y por haber, por dar respuesta a todas las personas, que trabajan contigo, en estos momentos, que han sido, que han sido muy duros, y de verdad, uno sabe de muchos casos, pero hay muchos, y hay muchos más difíciles todavía, pero yo creo que aquí, de verdad, sin desmerecer a los hombres, a los maridos, porque yo siempre digo, son importantes, son necesarios, pero las mujeres, las mujeres siempre salimos adelante, siempre tenemos, te veo esa sonrisa maravillosa, Janet, de verdad, y creo que eso, siempre nos pueden faltar muchas cosas, pero la sonrisa, y la mejor forma, yo creo que eso, nos da la pauta a nosotros, y de verdad, yo comparto contigo, que muchas mamás, tuvieron que estar un año, con sus niños, a lo mejor con dos, tres, cuatro, hasta cinco niños, y en edades complicadas, y tuvieron que tener la sonrisa, para entretenerlos, para enseñarles, para todo, para mucho, yo sé que muchos, los maridos también, han aportado en realidad, pero yo, yo de verdad, pienso que los niños, se han visto muy afectados, porque, ellos que les gusta salir, que les gusta compartir, que les gusta jugar, por mucho que uno, los entretenga en la casa, pero no es nunca, como cuando están en el colegio, cuando salen al recreo, yo creo que eso, es lo que los niños, yo creo que eso, era lo que más los niños, querían volver a clase, para estar con sus compañeros, así que te felicito, espero que te siga yendo bien, que la oficina siga estando linda, y con esa sonrisa, la verdad, no me cae duda, que van a tener muy buenos resultados, Janet, te felicito. Gracias, igual. Muy bien, ¿quién más nos va a contar algo? Ya milagro, tú cuéntanos. A ver, quiero agradecer, a la tía Coti, por esta convocatoria, por esta nominación, de todas las mujeres, que nos hemos destacado, por trabajo, por entrega, por amor, a lo que queremos, yo quiero decirle, que he tenido suerte, en vacunarme, en un consultorio, de Lusitaña, que me atendieron muy bien, estoy agradecida de eso, y también decirles, que por esta pandemia, me he sentido, totalmente recluida, sin poder salir, pero conectada, a través de internet, en muchas cosas, que estoy entregada. Primero, quiero decirles, que el año pasado, se logró, los recursos, para la iglesia, San Francisco, el Barón. Lucha que he dado, por muchos años, después del incendio 2013, para poder recuperarla. El gobierno, destinó los recursos, se abrió la propuesta, en este momento, él sabe, ya no es cierto, que el 23 de marzo, se abre definitivamente, la propuesta, para adjudicar a la empresa. También quiero manifestarle, que esto, ha sido una lucha permanente, para convencer a la gente, que el patrimonio, es importante. Por suerte, he tenido, en el gobierno regional, el apoyo de Manuel Millones, para conseguir, y materializar, lo que estamos, en este momento, logrando, recuperar este monumento, que es un hito, en Val Traíso, y para toda la provincia, de acá. También quiero plantearle, que a pesar de estar, encerrada, en mi departamento, he podido, seguir apoyando, a otros monumentos, nacionales, como son, la Capilla de la Dormida, de la Dormue, en que, hemos postulado recursos, con una colega, que me apoya mucho, que se llama, Francisca Leighton, y que realmente, gracias a ella, como mujer también, hemos dado la lucha, por este patrimonio, y la gente, cuesta entender, que el patrimonio, es importante, para todos, especialmente, para la ciudad, porque nos compromete, en una parte, de nuestra historia, como persona, y como, como chileno, han ocurrido, también, otras situaciones, como por ejemplo, me preocupa, en Viña, la Casa Italia, y Acolio, que puede ser, el monumento, y que también, hace gestiones, gestiones, que debemos, hacer, para poder, concientizar a la gente, que eso puede ser, un uso, para un otro, servicio público, o, o una biblioteca, pero que realmente, es importante, poder preservar, lo que significa, para Viña, la Casa Italia, y también, he visto, por televisión, lo que se ha hecho, con el Palacio Vergara, realmente, su recuperación, me parece admirable, así que, Tia Coti, la felicito, por la gestión, realizada ahí, que realmente, es un monumento, y que se va a abrir, para mostrarle, a la ciudadanía, lo que significa, estos palacios, dentro de la ciudadanía, del mar. Quiero, agradecerle, nuevamente, a la Tia Coti, este reconocimiento, porque, siempre me ha tocado, trabajar, en forma muy anónima, habiendo sido, funcionaria, de la Dirección, de Arquitectura del MOC, jubilada, más de 10 años, siguen este tema, que me apasiona, y que me buscan, para realmente, poder lograr, preservar, lo que tanto, necesita, este país, nuestro patrimonio, pero, las gracias, realmente, Tia Coti, por esta, perspectiva. Muy bien, muchas gracias, Milagro, la verdad, que tú has sido, un tremendo aporte, para la cultura, el arte, y todo, en Viña del Mar, que, que nos ha costado, tanto, porque vimos, afectados, con el terremoto, del 2010, nuestro museo, nuestro teatro municipal, afortunadamente, ya estamos, casi, con esas cosas listas, que nos han penado, muchísimo, y vamos a tener, un museo, maravilloso, de verdad, está, renovado, está precioso, yo, cuando fui a verlo, quedé, pero, de verdad, yo se los recomiendo, cuando vayan, ustedes, no dejen, de ir al Museo Bellas Artes, porque, de verdad, está maravilloso, los cielos, de ese palacio, es una obra de arte, porque, ahí trabajaron, puros artistas, si ahí, no era estucar, y pintar, sino que, había que pintar, y hacer cosas maravillosas, no dejen de ir, de verdad, además, el museo, está con un color, precioso, nuevo, diferente, le da más vida, y, ya se están instalando, los cuadros, y esperamos, lo antes posible, poder tenerlo, listo, como corresponde, y abierto, a todos los viñamarinos, y a quienes nos visitan, y el Teatro Municipal, también, costó, costó muchísimo, de verdad, costó muchísimo, que poder construir, y en esto, yo quiero ser, muy honesta, y agradecerle, infinitamente, a la Presidenta Bachelet, que fue la que me dio, los recursos, para poder sacar adelante, el Teatro Municipal, y ustedes, cuando vayan, porque ustedes van a tener que ir, forzosamente, chiquillas, a ver ese teatro, es que es una maravilla, es que, de verdad, siempre mandando, guardando su estilo, pero es una belleza, no se pierdan la cúpula, además, se hizo un edificio, lo mismo, que se demoró un poco, se hizo un edificio atrás, maravilloso, con camarines espectaculares, con sala de ballet, con sala de ensayo, de verdad, es digno, de ir a verlo, así que, feliz milagro, con todo tú, que siempre ha sido, un tremendo aporte, me preocupa, la Casa Italia, no sabes, tú sabes que hay motivos, ahí, que hacen difícil, poder llegar a acuerdos, muy difícil, yo he tratado, incluso he hablado, con el embajador, todo, pero, pero, no perdemos las esperanzas, no perdemos las esperanzas, y esperamos de verdad, recuperar esa Casa Italia, maravillosa, y lo que acabas de decir tú, encuentro que una biblioteca, ahí sería, pero, lo máximo, lo máximo, pero bueno, seguiremos tratando, de ir consiguiendo, consiguiendo todas esas cosas, que son un tremendo beneficio, para Viña del Mar, nos falta el Palacio Carrasco, pero ya está el proyecto, todo, esperamos solamente, el financiamiento, desgraciadamente, los financiamientos, para las regiones, no siempre son como nosotros quisiéramos, pero vamos a seguir luchando, y tratando de que eso, también se pueda arreglar, lo antes posible, así que muchas gracias, Milagro, por tus palabras, por tu apoyo, por tu ayuda, siempre has estado, con la mejor disposición, para ayudarnos, así que muchas gracias, 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 ¿quién más, quiere contarnos cosas, decirnos algo, Cecilia, tú, has sufrido mucho, pobrecita, cada vez que, cada vez que paso, por la feria, Caupolicán, me acuerdo de ti, Cecilia, qué terrible, esa feria, primero que nada, quiero agradecerle, porque usted como alcaldesa, ha sido muy buena, con los funcionarios, municipal y general, nos ha reconocido, la voy a echar mucho de menos, porque usted para mí, es una excelente persona, una excelente alcaldesa, para la ciudad de Viña del Mar, primero que nada, quería decirle eso, segundo, no es cierto, con respecto a todo lo que es, problema COVID, que surgimos nosotros, como funcionarios, tuvimos que readecuarnos, ¿cierto? los pocos y más funcionarios, que nos quedan readecuados, en las funciones, mi mamá afortunadamente, mi departamento, ya está un poco tecnológico, nos nos costó mucho, no es cierto, adecuar todos los sistemas, sacamos todas las pregas, que se nos pidieron, en tiempo récord, por ejemplo, que fue el asunto, de las mesas y sillas, que se fue por el asunto, de los comerciantes, todo eso lo sacamos, todo el grupo, se portó súper bien, trabajando desde sus casas, ¿no es cierto? poniéndola en la camiseta, por la municipalidad, eso en general, también la parte negativa, usted sabe que se me murió, un funcionario del mercado municipal, que pucha, yo lo siento montones, porque fue un funcionario, que fue el día uno, desde la pandemia, a mí me afectó bastante, porque uno no lo espera, pero eso sucede, pero igual hay que seguir adelante, y todos mis funcionarios, igual todos apoyando, la otra, la parte, también quiero darle las gracias, es la vacunación, porque nosotros como funcionarios, de la municipalidad, estamos adelante, en la línea uno, atendiendo al público, ¿no es cierto?, que atendemos todos los días, muchas gracias por eso, porque, se acordó de todos nosotros, ¿no es cierto?, que todos nos fuimos a vacunar, y en el ámbito COVID familiar, yo creo que, a mí por lo menos, fue también como, reunir la familia, porque tenía dos hijas en Santiago, que ellas se vinieron a casa, por supuesto a la mamá, hacer sus teletrabajos, que todavía están, están una semana, en tu oficina, y una semana en la casa, entonces, ese también como familia, también ayudó, porque igual nosotros pudimos, si nos pasábamos, estábamos todos juntos, y eso nos fortaleció, también como familia, por eso le digo, que hubieran cosas positivas, y cosas negativas, pero de todas maneras, trabajando, trabajando por el municipio, he ido muchos años en el municipio, feliz, porque me reconocieron, en el año 2019, feliz, y ojalá que los reconozcan, no solamente a mí, sino que, a todo este grupo de mujeres, que son de diferentes ámbitos, laborales, ¿no es cierto?, contenta, porque como mujer, se nos reconozca, porque no solamente, el día 8, el día de la mujer, somos todos los días, porque somos madres, somos hermanas, somos esposas, de todo, trabajadoras, entonces tenemos que estar, en todos los ámbitos, y eso a la alcaldesa, agradecerle, ¿no es cierto?, y la voy a echarle menos. Solamente, Cecilia, agradecerte a ti, ha sido una tremenda funcionaria, te ha tocado un trabajo, muy duro, y tú siempre, con tu sonrisa, con tu fuerza, tu fortaleza, ha sido un gran aporte, para esta municipalidad, así que, un abrazo grande, tú sabes que te quiero mucho. Igual, alcaldesa, gracias. Muy bien, ya la, a ver, aquí, estás como Paul, pero tú ya sé quién eres, actriz, dueña del hotel, así que te escuchamos. Alcaldesa, primero que todo, decirle muchas gracias por la invitación, porque para mí es un honor estar acá presente, saludar a todas las mujeres, el power, el power girly, de las mujeres que están aquí, cada una en su rubro, y por supuesto, en especial, saludarla a usted, porque ha cumplido un tremendo rol, con toda la vocación durante todo este año, entregando un tremendo valor, a esta hermosa ciudad que amamos todas, ¿cierto? Bueno, le cuento un poquito, más o menos, en contexto, como nosotros lo hemos vivido, en relación a su pregunta, usted sabe que el rubro del turismo y la gastronomía en el hotel, que es lo que nos convoca, que a nosotros nos convoca, ha sido sumamente duro, para nadie ha sido fácil, pero fíjese que, afortunadamente, nosotros en este periodo de pandemia, como nosotros fuimos muy organizados, no teníamos grandes gastos, y todo este tiempo nosotros lo utilizamos en restaurar nuestro hotel, nuestro hotel, para quienes no lo saben, es un pequeño hotel boutique, ubicado en pleno centro de la ciudad, en la calle Chévers, este hotel perteneció, esta casona hermosa, perteneció a Doña Blanca Vergara, la hija del fundador de Viña, por eso todo nuestro concepto está enfocado en la familia fundadora, por lo tanto, estuvimos trabajando, tía Cotis, lijando madera, puliendo, vitrificando, pintando, dándole valor agregado a nuestro hotel, porque no podíamos abrir, así que le pusimos más power que nunca, mucho trabajo, y ahora que logramos abrir, eso fue como en noviembre, estuvimos casi un año cerrado, la gente empezó a llegar, la gente estresada de esta pandemia de Santiago, y no, nuestro hotel, por supuesto, no calificaron muy bien, y debido a este trabajo, recibimos un nuevo premio que es Booking, que es la plataforma que nosotros los hoteles nos puntúan, nos ponen notas, nos critican nuestros huéspedes, y subimos a nueve puntos, y eso estamos en el número dos de la región, así que nos tiene muy contentas, y solamente relato un poco, todo lo que les estoy contando es que en el fondo todo el trabajo y el coraje y la determinación en momentos difíciles siempre tiene fruto, así que estamos súper contentos, y por eso le expreso esta, como esta alegría en el fondo después de todo lo malo, siempre hay algo bueno y hay que ponerle power nomás, como decimos nosotros, así que contenta tía Coty de que todo termine pronto ahora con la vacunación y vuelva a toda la normalidad porque sabemos que en nuestro rubro varios empresarios han quebrado, así que somos de los poquitos que siguen en pie y que pese a eso hemos trabajado, hemos tenido reconocimiento de la gente y ahora esperando que pase pronto para abrir y para que más gente llegue y disfrute de Viña del Mar. Muy bien Carolina, un gusto escucharte, un gusto de verte, yo sé que para ustedes fue muy duro el inicio y lo hicieron con mucho ñique, con muchas ganas, con mucha fortaleza y de verte hoy día tan contenta y bueno, con mucha esperanza yo creo que eso es lo más importante, así que muchas gracias por todo Carolina y esperamos que te siga yendo mejor como espero que todo vaya mejorando en realidad y siempre Viña va a ser una atracción, si Viña está más cerca de todo entonces siempre Viña va a ser una atracción, así que esta ciudad yo siempre digo y lo voy a mantener siempre, es la ciudad más bella de Chile y nadie me ha dicho lo contrario entonces voy a seguir en la misma línea. Así es, estamos todos de acuerdo con eso tía Coti, así que estamos muy felices y aquí esperando, bueno, siguiendo trabajando que es lo único que importa, trabajar, 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 que todo lo demás sucede. Muy bien Carolina, te felicito, muchas gracias. ¿Quién más quiere contarnos algo? A ver, la Romina, muy bien Romina. También agradecer cierto el espacio y esta invitación, de hecho, no soy joven pero me siento como un bebé en pañales entre tantas ciertas mujeres que han hecho tantas cosas impresionantes, una oportunidad para mí de crecimiento también lo veo así y en particular este año yo que trabajo en la Universidad Andrés Bello, bueno, soy parte también de la Mesa de Innovación de ACIVA, nosotros hemos estado trabajando sumamente activos, yo soy del área de informática, de tecnología, por lo tanto, quizás por ese lado no fue tan difícil seguir avanzando, nosotros realizamos investigación y nuestros proyectos de investigación asociados a áreas de temas de salud, etcétera, siguieron avanzando también y en particular también hemos abierto algunas otras líneas incluso trabajando ahora último con la Ceremi de la Mujer para poner a disposición nuestra capacidad de analítica de datos que permite apoyar toma de decisión en ámbitos de políticas públicas, entonces estamos trabajando bastante con datos hacia la violencia de violencia de la mujer de una violencia lamentable en base al portal de transparencia, entonces estamos también tratando de apoyar por ese lado y en ese sentido también poner o sea agradecer este espacio ojalá se pueda quizás ideal formar una mesa de trabajo quizás en el futuro donde también nosotros podamos poner a servicio ¿cierto? nuestra capacidad entre comillas de analítica de datos o de investigación porque yo soy investigadora en la universidad también para poder resolver ciertos problemas de maneras más innovadoras o de mejores maneras y de una manera que pueda visibilizarlo a través de los datos nosotros podemos apoyar en eso y ponemos nuestra capacidad en base a eso así que eso o sea me encantaría poder seguir participando en estas mesas de trabajo y que eventualmente pueda ser también convocada en otra oportunidad también para poder trabajar en temas que sean de interés de la municipalidad y por otro lado también agradecer a todas y también partiendo por usted alcaldesa porque de hecho usted es una mujer que ha sido claramente una mujer destacada no la vi en estos premios particulares de cada año pero por supuesto es la líder de esto ha estado presente no sé durante muchos años yo no recuerdo muchos alcaldes anteriores así que agradecer toda su gestión y este espacio muchas gracias muy bien Romina muchas gracias indudablemente lo que ustedes pueden aportar es maravilloso especialmente la mujer que hoy día a veces hemos visto todo lo que está pasando con algunas mujeres y yo creo que tenemos que ver la mejor forma para que eso se termine no es que no siga sucediendo sino que se termine porque creo que eso ha sido una parte muy triste para todas las que hemos tenido que ver tantas cosas que han pasado y que no entendemos y no tenemos ninguna explicación así que pierde cuidado que vamos a seguir trabajando Romina tenemos que apoyarnos entre todas y cada una tiene mejores ideas entonces todo eso lo tenemos que seguir valorando y lo tenemos que seguir juntando por eso que todas las que hemos distinguido y las que no hemos distinguido todos los aportes son muy valiosos así que muchas gracias Romina muchas gracias ¿quién más? Elizabeth qué gusto de verte alcaldesa oye un agrado creo que has abierto espacios para la mujer indiscutibles y eso yo lo valoro tremendamente aquellas mujeres que hemos tenido que ir ocupando distintos cargos sabemos que no es fácil ha sido difícil ¿no es verdad? yo creo que hoy día el rol de la mujer realmente es diferente a hace 15 años atrás y creo que la gestión suya exaltando destacando las mujeres incorporándola de corazón de verdad profundamente ha sido vital para el desarrollo de todas las mujeres en los distintos ámbitos a lo largo de estos años así que lo primero alcaldesa agradecerle porque creo que ha sido una gestión para las mujeres excepcional el año 2020 tremendo desde el área de la salud imagínese lo que fue superar el miedo de las personas que trabajaban directamente con los pacientes no fue menor gestionar una organización que estaba cada día luchando con la muerte y con la muerte también personal fue muy intenso solo agradecer también todo el rol que ejercieron todas estas mujeres tremendas bien sabemos que en las clínicas y en los hospitales hay un número muy importante de mujeres no es verdad y todas estas mujeres en sus dobles triples roles jefa de hogar madre y trabajadoras y trabajadoras de la salud excepcionales así que un reconocimiento especial a todas ellas porque fueron realmente unas héroes sin quitarle obviamente el rol de los hombres pero realmente fueron excepcionales también quiero destacar el proceso de vacunación alcaldesa la gente me ha dicho más allá de toda la eficiencia en el proceso la cercanía de las personas que están atendiendo a los que van a vacunarse al sausalito creo que eso no podemos perderlo la pandemia nos ha alejado a lo mejor desde el punto de vista de los abrazos de estar mirándonos directamente pero no podemos perder esa calidez en la atención ¿no es verdad? y en en la relación con las personas así que quiero destacar eso yo sé que ha sido muy eficiente pero por sobre todo lo que me han dicho las personas que han ido allá es esa cercanía que han tenido para acogernos así que alcaldesa un gran abrazo virtual gracias a ti Elizabeth por tus palabras en realidad hemos contado siempre con tu apoyo siempre has estado presente siempre tus opiniones son importantes y valiosas y ten la seguridad que vamos a seguir trabajando juntas porque esto esto no puede pasar así como que se terminó muy por el contrario espero que el próximo año podamos celebrar como corresponde el día de la mujer y siempre todas ustedes van a estar presentes gracias Elizabeth ¿qué más? nada más parece que ya todas hablaron es muy importante entonces la verdad agradeciendo la participación de cada una de ustedes en esta reunión quiero decirles que todas las opiniones e ideas van a ser consolidadas en un documento de trabajo el cual va a ser enviado oportunamente a sus correos electrónicos ¿estoy bien Fabiola o no? gracias alcaldesa todas las opiniones todos los comentarios van a ser enviados a los correos electrónicos a cada una de las asistentes ya también quiero a continuación dar el espacio a la señora Vanessa Grandona encargada de eventos de nuestro municipio para que pueda exponer lo que es la planificación o el programa digamos de las actividades del mes de la mujer Vanessa muy bien Marisa hola hola buenos días a todas alcaldesa muchas gracias yo estoy hoy día como cumpliendo un doble doble función en esta en esta reunión porque tuve el agrado de haber sido premiada en el año 2008 en la categoría funcionaria y la verdad es un premio muy bonito un premio que uno lo llena de orgullo en el trabajo que uno desarrolla como funcionaria pública y que para mí siempre ha sido un motivo de verdad de orgullo en términos personales y profesionales ahora bueno para poder terminar la reunión me gustaría compartir con ustedes un programa de actividades de reconocimiento a la mujer que está disponible también para que todos lo tengan en las redes sociales del municipio y quiero contarles un poco que este programa que fue elaborado con distintas unidades básicamente busca bueno reconocer un poco el rol de la mujer validar también la importancia que tiene y quisimos también darle un poco un sentido histórico a la importancia de muchas mujeres que para nuestra comuna han sido vitales e importantes desde la perspectiva de aportes reales y que han hecho que efectivamente abrir camino a muchas otras viñas marinas en distintos ámbitos entonces les voy a contar rápidamente un poco el programa el programa que si puede ir avanzando creo que Eduardo está viendo la presentación es un programa que va con un saludo de nuestra alcaldesa a cada una de las mujeres no sé si se ve muy bien yo después a lo mejor Eduardo lo puede compartir con el resto de las participantes pero les quiero contar que básicamente partimos que la unidad patrimonio tiene una actividad bien interesante que son unas cápsulas unas cápsulas audiovisuales donde vamos a ver a revisar un poco la historia de mujeres viñas marinas entre ellas por ejemplo está Blanca Vergara Teresa Vims Graciela Lacoste que fue una primera diputada Romelia Tellería que fue una de las primeras regidoras que tuvo Viña del Mar María Luisa Bombal María Magnes Sara Vial y Miriam Weiss porque es un arquitecto muy destacada que era de la Universidad Valparaíso también a propósito también de lo que hablaba Carolina Blanca Vergara es una de las mujeres más importantes para nuestra comuna es una mujer que fue una filántropa donó los terrenos donó el teatro municipal ella estuvo muy preocupada siempre del desarrollo artístico cultural de Viña del Mar entonces el archivo histórico va a ser una pequeña charla un poco contando la importancia que ella tiene quién fue Blanca Vergara en el fondo para nuestra comuna el departamento fomento productivo ya está instalado desde muy temprano hoy día en la mañana con una feria que se llama Dale Mujeres una feria destinada al comercio a las emprendedoras de Viña Marina al comercio local justamente reactivar el comercio en función de muchas mujeres que han estado también como comentaba nuestra asistente un poco complejo el tema el escenario y esta feria va a estar tres días en la Plaza O'Higgins las invitamos desde ya que puedan participar también porque va a ir a estos productos artesanía está bien entretenida el Palacio Rioja también va a hacer una actividad bien interesante donde ellos van un poco a hablar de las esculturas que hoy día están en el Palacio Rioja y un poco la importancia de estas esculturas en relación a es la escultura de Juana de Arco la primavera y que han tenido directamente en la historia de la mujer la trascendencia de ella desde el arte específicamente del arte más clásico para los que también saben la comuna o sea el municipio cuenta con el club de beneficios que es una tarjeta la tarjeta hoy día también está disponible con algunas ofertas un catálogo muy interesante de categorías destacadas destinadas específicamente a productos servicios y algún tipo de actividades vinculadas a las mismas temáticas que a veces a las mujeres me interesan un poquito más salud belleza etcétera también el archivo histórico patrimonial está haciendo un reconocimiento a las mujeres con un video que también ya está disponible en las redes sociales muchas veces con distintas mujeres también hay un poco Teresa Bims que fue una destacada poeta viña marina que tuvo una vida no muy fácil lo sabemos pero que sin duda su aporte a la literatura ha sido muy importante y otras mujeres también que se han distinguió a través de la historia de María Luisa Bomba el Museo Ortequín de Viña del Mar siempre con su enfoque en los niños también hace un aporte al desarrollo de las actividades del marco del día de la mujer y con dos talleres que se llaman artistas bacanas la primera parte artistas bacanas la segunda parte donde van a trabajar con la temática de artistas visuales como Camille Clodelfi de Acalo y distintas artistas que también han estado hoy día aportando desde las artes visuales a la temática del desarrollo del género y bueno también el departamento de cinematografía nos aporta con tres sugerencias estos son básicamente sugerencias para que alguien que quiera a lo mejor pensar qué películas puede ver el marco del día de la mujer hay un documental muy interesante que sacó el Ministerio de la Cultura el año pasado que se llama Barrio de Bolero donde es un encuentro de mujeres boleristas de Viña del Mar y Valparaíso que presenta sus principales composiciones una película también norteamericana que habla un poco de los derechos de la mujer y finalmente una película chilena que tiene que ver también con la trascendencia y el aporte de las mujeres en el desarrollo audiovisual y también la Casa del Deporte que siempre está presente ha preparado un especial para el próximo sábado 13 de marzo con una actividad destinada a la mujer en un día de zumba pensado justamente en una actividad deportiva al aire libre para ella eso es básicamente hay otras actividades que están disponibles en los mismos portales de cada una de las plataformas de las distintas unidades pero básicamente la idea es que se pueda compartir lo puedan revisar y validar y fortalecer un poco el rol de la mujer principalmente viña madre eso alcaldesa muy bien Vanessa muchas gracias bueno esto se sube al portal así que las señoras lo pueden ver en cualquier momento yo creo que son cosas entretenidas además que son de viña y eso yo creo que es lo que más importa alcaldesa yo antes de de que se ríe yo quiero dar un pequeño saludo a todas las presentes muy bien como director me parece no solo como director sino que como varón la verdad que tengo el honor y el orgullo de saludarla a todos ustedes no solo saludarla sino que agradecer y reconocer todo lo que han realizado y lo que van a seguir aportando en el trabajo en su fuerza con la creatividad y sobre todo acogiendo la vida y acompañándola en todas las etapas generando una sociedad mucho más justa y mucho más solidaria donde todos tengamos igualdad de oportunidades y igualdad de derechos cuenten con nosotros los varones para que todos sus derechos los sean conculcados y entre nosotros y ustedes creo que podemos ser capaces de generar una ciudad solidaria muy bien Luchito muchas gracias bravo nos merecemos eso muy bien muchas gracias bueno la verdad que ha sido un momento súper grato poder encontrarme con todas ustedes y ojalá muy pronto nos podamos ver de otra forma esto ha sido de verdad tan difícil yo quiero decirles que añoro los encuentros con mi familia con mis hijos celebrar cumpleaños que tampoco se celebraron la Pascua tampoco entonces yo espero que esto vaya mejorando y de verdad que estemos muy bien que tengamos mucha salud mucha energía porque eso de verdad es lo que más nos reconforta Paulina tú quieres decir algo parece no alcaldesa solo desearle un feliz día a usted y a todas las mujeres que nos han acompañado darle las gracias a Lucho por sus palabras bueno y agradecer esta instancia de participación y reflexión que creo que también nos hace mucha falta alcaldesa así que se agradece esta reunión y fue muy grato poderlas escuchar a todas desde sus distintos ámbitos de desarrollo saber sobre todo cómo han vivido estos últimos tiempos que no han sido fáciles eso muchas gracias que tengan un lindo día bueno la verdad que ha sido un agrado compartir con ustedes gracias por estar presente y quiero que sepan que siempre van a estar presentes en la municipalidad de Viña como mujeres importantes que se han destacado que han sido aporte y que de verdad las quiero mucho un abrazo grande para todas ustedes y felicidades chao chao muchas gracias chao chao cariños a todos chao 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 chao